Virgander a la continuación, vaya pasecito para Virgander, no puede, lo barre bien para casa, Oriol Pauli, la bola al suelo, no me pise y lo fregao. Y lleva a jugar de nuevo Rivas, pasecito por dentro, Morgan y hacia abajo a dos manos, vaya pase de Rivas, maestro, 5-3. Parte y busca buenas situaciones frente al quinto mejor en eficiencia defensiva. Los dos equipos en bonus, la levanta Pau Rivas, Rivas, maestro, de 3, 44-30, minuto y medio hasta el descanso. Basas con Tomic, Rivas, la va a levantar de 3 y adentro, otro triple más, tú, maestro, 49-36, 2-3 en triples para Pau. Jugador continúa, el otro queda abierto y había mucho espacio para Banjasí. Tomic le responde con ese semigancho delante de Parajuski. Generoso Banjasí buscando el pase más para Schengling. Pau Rivas, se la va a devolver con el triplazo de Pau Rivas, como está el partido, pim, pam, pum, de 3. Balón para Pau Rivas, le nega la línea de pase, se come la puerta atrás, la inversión es perfecta para Albert Ventura, de 3. Otro triplazo más de Ventura, castigando desde la esquina hasta el más 11. Jugado tras dos situaciones por línea de fondo. Chetty García, balón arriba, 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 no tan arriba, la quería aún más. El carete con el Junior, pero vamos, coincidieron en la cantera en todo caso. Pau Rivas, la tiene desde 6 metros y la enchufa, madre mía, vaya elección de clase, metido. 8-3-6-5, error, castigado por Rivas. Personal de Hanna, 2 más 1, más 20 de diferencia para el Juventud.